¡Ah, mi compañero! ¡Vamos! Ahí es Puñalón ¡Qué bonitos recuerdos! Se llama y se titula ¡Va llegando el Simolomo! Simolomo de la salsa San Miguel de Otago ¡Va llegando! Sonideros Ciudad de México ¡Vamos a empezar a cochar! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese tema para mi chamaco! Para Consuelo Alejandra Zaira De parte de De parte del mamado ¡Eh, eh! Llevo mi pañuelón ¡Eh! ¡El Máscaras! Llevo mi pañuelón De parte de la banda De la Vicente Guerrero Llevo de ron Sebas, Pichamaco, Elcuinas, Ese Morolas, toda la vida hermanos gano, baile mi cumbia, baile mi cumbia, Ese Moreno 49, suave, ayo. Baile mi cumbia, que viene la negra Julia bailando con su meneo, que viene la negra Julia bailando con su meneo. ¿Cómo dice? Eh, eh, llevo mi pañelón, eh, eh, llevo mi pañelón, Miguel Espotillo, Miguel Espotillo, Miguel Espotillo, Disco Movie en Canadá. ¿Quiénes son? Irmanuscano, Irmanuscano. Sí, señor. ¡Qué bonito tema de cumbia! Nuestro senador Gabriel. Del barrio para el barrio. Sí, señor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Producción de Pinocho. Ya no baile el Pinocho. Ya se pinche viejito el Pinocho. ¿Te importa que se pinte el pelo? ¡Ah, mi camarada! ¡Vámonos! Ahí es Puñalón. ¿Por aquí? Báile mi cumbia, al tanto el paloteo. Báile mi cumbia, al tanto el paloteo. Me viene la negra Julia bailando con su meneo. Me viene la negra Julia bailando con su meneo. ¡Vámonos! 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 Llevo mi pañelón, eh, eh, llevo mi pañelón, eh, eh, llevo mi pañelón. Enrique Lara, ¿dónde quiera que sea? Llevo media de ron. Ya saco mi carnal, su compadrito. Y llegué pochillo, llevo media de ron. Y llegué pochillo, llevo media de ron. ¡Vámonos! Y llegué pochillo, llevo media de ron. ¡Va llegando el Cásper, China, Santa y Susi, famoso, Mariscal, Organización Cazadores, Santa María, Zaguacán. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos mi cumbia, vámonos mi cumbia, vámonos mi cumbia! ¡Vámonos mi cumbia, vámonos mi cumbia! ¡Vámonos mi cumbia, vámonos 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 Whisky Lucan presente Cicelón Hermita Zaragoza Ejército Constitucionalista Vamos a gozar Suave, suave Vamos a gozar, sí señor Vamos a gozar, sí señor Ya se va, ya se va, ya se va Llevo mi pañuelo Y llegué postillo Llevo media de ron 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 Y llegué postillo Saludo para los colibrís De parte del senador del barrio de Izapalapa Esos colibrís Sí señor Famoso Chacarrón Allí en la 10 de mayo ¡Épale! ¿Quiénes son? Irmán Uzcán Irmán Uzcán Irmán Uzcán Irmán Uzcán Irmán Uzcán Irmán Uzcán Irmán Están Vamos a gozar Vamos a bailar una matancera Para ustedes En esta ocasión todo el mundo agarrando a su pareja ¡Vámonos! ¡Sale papá! Saludos para el precioso del sabor ¡Vamos a bailar una matancera! ¡Sí, señor! Con la rumba no se juega Todo el mundo ya la baila Y desnuda el cacañón ¡Ajá! ¡Eh! Ven ese sabor Y dice Hay que ver a mi negrita conmigo Sonido traveso de Charlie Brown Hasta el cielo Santa Cruz de Higualco ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡La sonora! ¡La sonora! ¡Sí, señor! Con la rumba no se juega Todo el mundo ya la baila Y desnuda el cacañón ¡Ven el piano! ¡Ajá! ¡Vamos a gozar! Hay que ver a mi negrita Hagan los tambores Todo el mundo ya la baila Y desnuda el cacañón ¡Ven el piano, venga! ¡Ven el piano, venga! el piano, sale con sabor, de donde, el gigante de la zona sur, venga la matancera, venga la y la chica Tupsy Pop, producción el Pinocho, y hay ocanutos Pinocho, como te crees, el cambio del solar, rumba buena, pabota, cuando suenan los tambores, todo el mundo quiere bailar, rumba buena, pabota. Ella no sé qué cosas tiene Esa romba aclamará Romba buena La sonora El perrito gordo del pie Tiene que acordar Tancera Sonidero, Ciudad de México Sí, señor Véjale Vamos a gozar Vamos a bailar El perrito gordo del pie Ahorita la buscamos, compadre Vamos Venga el piano, venga el piano Sale con sabor Discomovi, Canadá ¿De dónde? El gigante de la zona cera Ajá Venga la matancera Venga la matancera Ándale, güera, ándale, güera Y la chica Tupsipoma Y la chica Tupsipoma Venga la matancera Venga la matancera Producción del Pinocho Venga la matancera Y hay ocanutos, Pinocho Venga la matancera Fue en el casino ¿Cómo te cae? Venga el avión del solar Ajá Rumba buena Venga la matancera Venga la matancera Cuando suenan los tambores Todo el mundo quiere bailar Rumba buena Pa' votar, ella no sé qué cosa tiene, esa romba aclamará, romba buena, pa' la sonora, el dedito gordo del pie, pa' la tancera, pa' buena, sonidero Ciudad de México, sí señor, déjale. ¡Sale, sale, sale! ¡Ajá! ¡Un tanque de oxígeno! ¡Para Rafael! ¡Zumi Club! ¡Ahí va! ¡Producciones Canuto! ¡Lo mismo en el casino que en el patio del solar, romba buena, pa' vos! ¡Continuamos hoy! Oink, 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 oink. Oink, 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 oink.